El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, presentó y tomó la protesta al general brigadier diplomado de Estado Mayor, Alberto Reyes Vaca, como nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien asumirá sus funciones a partir de este jueves. Mi compromiso implica aplicar todos los instrumentos legales disponibles para coadyuvar con el Estado en su triple función de salvaguardar la integridad de las personas y sus pertenencias, preservar sus libertades, garantías individuales y sus derechos, así como mantener el orden y la paz pública. En el Salón Charo de Casa de Gobierno de Morelia, el gobernador del Estado dijo que este nombramiento es para incrementar la coordinación con las Fuerzas Federales de Seguridad para lanzar una nueva estrategia y resolver los problemas de inseguridad en Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Michoacán enfrenta severos problemas con los llamados grupos de autodefensa en cinco municipios de los 113 del Estado, reconoció el encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano Ochoa. Puntualmente te puedo señalar los municipios de Buenavista, Tepalcatepec y ahora Cualcomán, Periván y podría manejar los reyes también. Dijo que con el nombramiento del nuevo Secretario de Seguridad Pública, el tercero de la presente administración, vendrá un nuevo esfuerzo para solucionar los problemas de seguridad en Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La mañana de este jueves fueron detenidas 12 personas en el municipio de Periván, Michoacán, cuando pretendían despojar de armas y patrullas a la Policía Municipal. Los sujetos portaban armamento de uso exclusivo del Ejército, así como playeras de color blanco con la leyenda Policías Comunitarios. Luego fueron detenidos por las Fuerzas Castrenses y los elementos de seguridad de este municipio. Los 12 detenidos fueron puestos a disposición del fiscal federal en Morelia, así como tres camionetas donde viajaban. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Integrantes del denominado Movimiento Indígena de Michoacán dijeron estar dispuestos a dar hasta la vida para apoyar a los estudiantes normalistas en su lucha para lograr las 1.200 plazas automáticas y echar abajo la reforma educativa. Decimos, no nos da temor. Si hay necesidad de dar la vida por nuestras comunidades, daremos, daremos la vida. No perdemos mayor cosa, el Estado pierde más que nosotros. En rueda de prensa también se desmarcaron de los llamados grupos de autodefensa que han surgido aprovechando la presencia de guardias comunitarias de las que aclararon. Solo hay siete reconocidas en Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad. Informó Elena Cintora. La Secretaría de Educación de Michoacán espera condiciones propicias para reanudar el diálogo con los normalistas, dijo hoy el titular de la dependencia Jesús Sierra Arias. Nosotros como Secretaría de Educación estamos a la espera de que se den las condiciones para el diálogo. No considero que esté roto, simplemente hay una suspensión de este diálogo y en cualquier momento podemos retomarlo. Mañana se cumplen 15 días de que se perdió la comunicación con los estudiantes, después de que empezaron a retener policías y a secuestrar vehículos en protesta por la reforma curricular federal. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El Ayuntamiento de Morelia tiene cinco espacios físicos para habilitarse como albergues ante una emergencia durante la temporada de lluvias que oficialmente inició este 15 de mayo. Para cualquier contingencia tenemos el auditorio de contingencias que es Servando Chávez, para una capacidad de 500 personas, tenemos también la plaza Manantiales, tenemos la unidad deportiva Indeco, la unidad del Bicentenario y el auditorio municipal. Son 48 colonias en Morelia las que están en zona de riesgo, distribuidas en los cuatro sectores. El Independencia es el que presenta mayor peligro. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Coasar TV. Familias de las Columnes, 10 de junio, y Abel Martínez ingresaron al Ayuntamiento de Morelia para exigir al gobierno municipal que regularice las zonas donde viven, ya que carecen de diversos servicios básicos. En términos generales tiene que ver con agua, luz, drenaje, en todas, digamos que algunas ya tienen agua, otras ya tienen drenaje, otras tienen luz. Los manifestantes también pidieron que se les otorguen uniformes a los lavacoches que operan en el primer cuadro de Morelia para mejorar sus condiciones laborales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Coasar TV. Solo dos de los 113 municipios de Michoacán cuentan con un ordenamiento territorial, lo que sitúa a la entidad en una condición de devastación ecológica, dimensionó Rubén Quintero Sánchez, director de Ordenamiento Territorial de Suma. Hemos tenido en los últimos años degradaciones hasta más del 50% en cada periodo a periodo. Esto ha sido algo que ha estado lastimando bastante todavía toda la zona ecológica, pero ha sido repoblado la mayoría de ello por huertos. La mayoría ha sido así desgraciadamente. Uruapan y Morelia son los únicos municipios que cuentan con un programa de ordenamiento territorial, pero en breve deberán sumarse los 109 municipios restantes. Rubén Quintero Sánchez sustituye en Ordenamiento Territorial de Suma a Neira Sosa Gutiérrez y en el área de Secretaría Técnica, Ivo Gutiérrez, sustituye a Rogelio Sarazúa. Con información de Sandra Saenz, Informa, Coasar TV. Con el compromiso de colocar al IMSS Michoacán en la mejor posición a nivel nacional, este jueves asumió el cargo del delegado regional Román Acosta Rosales, quien reconoció que hace falta personal más humanitario. Ese dijo que será el punto de partida para mejorar el servicio médico. Román Acosta Rosales, médico traumatólogo originario de Tarímbaro, Michoacán, dijo que uno de los objetivos es fortalecer las gestiones con el gobierno federal para garantizar a los derechohabientes un servicio de calidad. El delegado saliente, Julio César González Jiménez, dijo sentirse satisfecho con el trabajo realizado a lo largo de seis años e irse con la cara en alto y las manos limpias. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.